Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos nuevamente a un vídeo más Soy Paul, ingeniero mecánico En el día de hoy vamos a ver cómo se aplica esta operación Corte de revolución Para ello vengo aquí hasta pestaña de croquis, croquis y aquí selecciono este plano alzado Ahora vengo aquí, rectángulo del centro, pincho aquí en el origen y dibujo un rectángulo por ejemplo hasta ahí Voy a acotarlo, cierro esto, pincho aquí, cota inteligente Selecciono esta línea y este valor, bien y enter Y selecciono esta otra Este valor, 120 y enter Una vez así, pincho aquí para cerrar y pincho aquí para salir de croquis Control más 7, lo voy a extruir, vengo aquí, operaciones y extruir Pincho aquí para cantar la dirección y este valor, 40 y enter Vengo aquí y aceptar y control más 7 para centrar lo que he dibujado Continúo dibujando, mira, vengo aquí, croquis, croquis, selecciono esta cara Pincho aquí, línea constructiva Dibujo una vertical por ejemplo de ahí hasta ahí Que pase por el origen, la voy a acotar, cota inteligente Este valor, 70 y enter Y ahora, de aquí hasta el centro, 35 y enter Una vez así, pincho aquí en línea Y realizo una horizontal, vertical, horizontal, vertical Y de aquí uno hasta este punto Botón derecho y seleccionar Ahora, vengo aquí, cota inteligente, selecciono esta línea Y acoto 10 y enter Esta otra 15 y enter 20 y enter Y esta de aquí 20 y enter Una vez que tenga esto así Voy a ordenar estas cotas Pincho aquí para cerrar Y pincho aquí para salir de croquis Control más 7 Lo que he hecho ha sido dibujar un croquis en esta cara Y ahora al aplicar esta operación Operaciones Cortes de revolución Lo que voy a hacer es Cortar un modelo sólido Al revolucionar un perfil Respecto a su eje Para ello vengo aquí Cortes de revolución Aquí le digo que sí Y mira, eje de revolución Ya lo ha seleccionado Vengo aquí Y aceptar ¿Ves? Ya lo ha generado Y quería comentarte Una cosa más Suscríbete al canal Para apoyarlo Por mi parte Esto ha sido todo por hoy Gracias por ver este vídeo Pues déjame un comentario Si te ha parecido fácil Y difícil Si te ha surgido alguna duda Recuerda Suscríbete al canal Para apoyarlo Mi nombre es Paul Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.